Un saludo a todos, yo soy Kali y estamos con Bloodborne, vamos a hablar del capítulo número 32 y os preguntaréis que hago aquí en el castillo este de la señora con máscara pues bueno, parece ser que si nos metemos en su alianza de sangreviles pues nos dan para una opción de comprarnos una katana una katana que parece ser que está bastante guay así que bueno, aunque solo sea por verla y tenerla pues vamos a meternos luego cuando rejuegue el juego, en modo plus pues seguramente vaya, vaya, en verdad sois un cazador extraño nos hemos hartado de estas lastimeras noches compartid nuestro aprieto y conjuraos contra la iglesia si habéis de recorrer este sendero entonces podéis beber nuestra sangre, Bill vale, venga, vamos a llevar el comento muy bien, saciaos con nuestra sangre sentid como arde la corrupción ahora sois un sangre, Bill ahora seguramente ya no vale, o sea, que da... vale, mire y me dan... vale, vale insignia de Cainhurst y corrupción vamos a ver que nos da eso y todo eso y un gesto ofrecer resto de sangre a ver, no tienes ningún resto de... vale bueno, ahora seguramente... esperaremos vuestro regreso por el honor de Cainhurst vale, ahora seguramente cuando matemos a gente nos darán restos de sangre, cosas así y podremos traérselos aquí a la dama perfecto, pues... creo que no me la dan directamente, ¿no? que tengo que comprarla, creo, creo, por lo que leí vale, nada, volvemos al sueño y... y estamos de vuelta en un segundo bueno, pues... ya estamos aquí y... he estado viendo y sí que está aquí la katana pero nos cuesta un dineral pero la buena noticia es que podemos usarla, ¿vale? solo pide 12 de... de viveza de sangre y tenemos 13, con lo cual está muy guay y... ¿qué más? también teníamos para... que conseguimos ya antes la Evelyn esta que cuesta menos, son 16, pero nos pide 18 de sangre y no vamos a llegar a eso, ¿vale? o sea, no creo que le meta 5 niveles a viveza de sangre o sea, ahora mismo, eh... si le meto algo va a ser a fuerza o a vitalidad o algo así no... no voy a gastar más en viveza de sangre luego si hago otro personaje igual lo hago más enfocado a eso, la viveza de sangre y... y uso más la pistola y las armas que se usen con viveza pero en este caso ya tenemos un personaje muy mezclado, muy variado no está enfocado casi a ningún coso pero bueno, si hay algo habría que tenerles eso fuerza y vida y aguante y tal, ¿no? así que nada, vamos a continuar donde acabamos ayer vamos a ir a la lamparita bueno... voy a hacer un pequeño corte porque voy a ir a ver a la... a la chiquilla embarazada a ver si ha variado un poquito su estado y... bueno, voy a grabar pero si no... si no ha cambiado nada pues directamente ya aparecemos en la... donde acabamos ayer, la lámpara de ayer, ¿vale? así que nada, me voy al distrito de la catedral y nos vemos en un momento vale, chicos, parece que la... la... la chiquilla de moral distraída ya no está así que lo lógico es que sigamos su sangre pero... ah, va por aquí, va por aquí sí, 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 vale está por aquí la sangre ¿no? ¿la he perdido? creo que era seguir su sangre pero parece que se pierde las escaleras vamos a ver... vamos a bajar todo, a ver esta nota ya la leímos tropecientas veces pero bueno, ahí os queda queréis pausar el vídeo para leerlo porque yo ya paso y... a ver vamos a bajar por aquí ya como última opción pero perdimos el resto de sangre ¡eh, eh, eh, eh! ¡eh! ¡no puede ser! ¡es una pesadilla! ¡ah, ah, ah, ah! ¡jajaja! 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 —jajaja! ¿está? vale, lo que parece ser es que tenemos que matar al... al bicho vale, tenemos que matar al bicho, al... al niño este El tema, por lo que ponían Es que es difícil matarlo sin matarla a ella Yo no tengo necesidad de matarla a ella Pero al engendro este sí Así que a ver Si podemos matarlo sin pegarle a ella Uy, le di, le di a ella, le di a ella Pero está viva No, murió Vale, ya tenemos el tercer Este Y tenemos zapatos de Ariana Perfecto, pues Genial, chicos, ya tenemos Era por aquí, ¿no? ¿Dónde era esto? No, aquí Tenemos los tres tercios de cordón A ver, ¿dónde está el cordón? Aquí, vale, tenemos estos tres Y nada, simplemente es consumirlos Antes de ir a punto Herman o algo así Ahí ya no lo sé, pero vale ¿Ves? Nos pone lo de usar, pues Cuando hay alguna referencia que tenemos que ir a hablar Con Herman o que tenemos que pegarnos con Herman O algo, pues tendremos que consumir Estos tres cordones Para que desbloquee Un boss extra, ¿no? Un boss secreto Ojalá que sea Y bueno Pues no sé Luego parece ser que hay varias Cosas que tienes que hablar con él Para diferentes finales No sé qué vaina Pero ahí ya me da igual El tema es que si hay un boss secreto Que se desbloquea Con los tres cordones No sé si eso es a lo que se refieren Con el final bueno Desbloquear ese boss O a qué se refieren Cuando dicen que es el final bueno No sé si es que cambia la trama O algo Bueno, como veis Ya no nos queda Gente ¿El bicho este sigue por aquí? Sí, a ver amigo ¿Dices algo nuevo? ¿Ha sido una bestia? Qué pesado Está rayadísimo Bueno Vamos a la zona Donde estábamos ayer Y Y ya aparecemos allí Bueno, pues ya estamos Donde Acabamos el episodio de ayer Tenemos que avanzar por ahí Está el puente por donde vinimos Donde matamos De la cabeza enjaulada Y Y oigo ruidos Ahí arriba hay cosas Hay una lucecita Vamos ¿Qué es eso? Ah, bueno Son perritos De esos Aquí ya estuve Puede ser No son muy alborotadores Muy bien, ¿no? O sea Hago ese ataque Precisamente Para que Para que afecte a varios Estos peces, tío Me había fijado que me he bajado Todo la vida Nada, nada Vamos a ir Ahora Vamos a ir a lo habilidoso Y no a lo bruto Porque En cuanto a los perritos estos Lo bruto no afecta Los perritos y los cuervos, ¿no? Porque ahora ya no sabemos Cómo llamar a los perros Mira, bloques Necesito bloques Para la espada Para la espada Para el hacha Para el hacha Ya necesito roca Una roca De eso Ya no sé dónde nos la darán Imagino que Mira, el bebito El bebito está en todos lados Pero aquí se te escucha como más fuerte ¿Veis? ¿Veis esos tíos? Vale, vale Mirad Mirad Aquí Desbloqueamos ya una zona Para venir rápido Puede ser donde Justo donde estaba la otra Que había dos palancas ¿Veis? Ahí está Perfecto Si nos pasase algo Ya tenemos forma de Bueno, aunque No sé más rápido desde allí No sé para qué hacer esto Bueno, la verdad es que Es un poco inútil esto, ¿no? Que tenemos lamparita más cerca No sé Bueno Pues nada Me comparte con la puerta aquí rota Como para caerme, ¿sabes? Ta, 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 ta ¿Eh? ¿Puedo meterme por ahí? Vale Sí Hay que meterse por ahí, ¿eh? ¡Uh! Mirad Vale, vale, vale Aquí Esto es lo del frenesí, ¿eh? Uy, uy, uy Uy, uy, uy El frenesí Tengo el frenesí por ahí Y las sombras por aquí ¿Veis esas chismas? Son No sé si se las No son vos, pero Son como los que no pudisteis ver, ¿vale? Van igual vestidos Espero que no sean igual de duros Unos la... Mira, y ahí hay otro Madre que los paño Uno lanzaba fuego El otro Cogía su espada y la Prendía Una cosa Vale, hay que ir por ahí así o así O Bajar por ahí Ir al frenesí ¿Qué alentador es todo? A ver Vamos a ver cómo son estos Antes de Volvernos aquí un poco locos Vale Esto parece que no nos ve De ahí arriba Es que nos va a ver Estamos aquí ¿Veis? Ahí está Vale, vale Sí, pega igual que Si fueran los cefes aquellos ¿Eh? Me voy Ya me vienen los otros Vale, vale Voy a dejar Voy a dejar ese para el final El del fueguito Parece que se queda allí Y vamos a ver si Están viniendo de uno en uno No, vienen de dos en dos Como los cobardes que son A ver Veniré aquí Ah, me voy a hacer Este es muy fuerte Mirad cómo pega Ahí está Eso es lo que yo quería Y ahora ¡Pam! ¡Pam! Me voy Este es el que escupe fuego o algo Destroza, destroza Ahí está No me atropean nada, macho No sé, tengo la costumbre De pegar con el hacha Y realmente Es que Con lo fuerte que pega la espada ya Debería ir solo a la espada El hacha me ha dado muchas alegrías De verdad Le tengo especial cariño Pero realmente Creo que compensa ya Ir con la espada Hay que dar un par de golpes más No, pero si es que ve Hay que dar un par de golpes más Pero Creo que compensa Vale Pues a ver si hay algo por aquí Nada Bueno Uy, por aquí Amigo Vamos ¿Cómo voy conociendo el juego este? Escucho cerdito Vale Por aquí Parece que no hay nada bajando por ahí Vale Vamos a ver Si le hacemos Un visceral No Hostia Esto no era casi antes, ¿no? Madre que lo hizo Venga Venga Joder Joder Por fallar El puyetero visceral Joder Dejarme potis Ahí Hostia Solo expedirlo Y Las dieron Hay un montón de cosas Para coger por ahí Pero Por ahí abajo También se puede ir Y si nos tiramos ahí Las escaleras ¿Puedo volver De alguna manera? Si Me tiro ahí Creo que sí Creo que sí Pero bueno Vamos a seguir por aquí Y luego ya vemos Lo que hay por esa zona ¿Qué? Dos cerditos Si pudiéramos Atraer a uno Pero van a venir los dos, ¿no? Van a venir los dos Vale Uno se va Vale, vale Viene uno solo ¿Qué fallo, tío? ¿Qué fallo, tío? Toma Lo he evitado Vale Ideales Perfecto, tío Perfecto Vale Ahora nos queda el otro Si hubiesen venido los dos juntos Cuidado Ah, que aún está vivo Vamos a ver Qué cositas nos dan por aquí Vale Una gemita De costa naval Más viales No, aquí dan muchos viales Eso está muy bien A ver Que no sé si me deja algo atrás Con el ímpetu De cargarme al Cerdito Y bueno Bueno, bueno, bueno Dos cosas juntas Vale Vale Ok, estos son ecos Creo, ¿no? ¿Qué es eso, tío? Una manifestación Son un montón, ¿eh? Son un montón Vale Hay uno ahí Cuidado, tío Hay dos Hay uno muerto Me voy Hay dos, hay dos Qué falsos Hola ¡Eh! ¡Qué cabrón! Venga ya, hombre Estaba aquí agazapao Vale Más bloques Vale, ya vamos a poder poner la espada a tope, ¿eh? Pasa en vez que vaya al sueño Subimos la espada a nivel nueve, me parece Vale Este es el otro camino El camino del agua Que antes no cogimos Bueno, arriba hay que pegarse con dos Y aquí hay que pegarse con uno ¡Ey, bichito! No te vayas Vale Más bloques Perfecto, tío Perfecto Y por ahí podemos ir Vale, vale Volvemos Hay que pegarse allí con cuatro, me parece Con cuatro sombras de estas Vale No hay problema No hay problema Vale Bueno A ver si nos dan Uy, mirad Están aquí ¿O que vienen? Al menos uno me había visto Tú me has visto Vente Cabrón Nos manda con efecto ¿Visteis? Es que prefiero que vengan los otros Tú Ringao Tú me has visto Ven Me has visto Y lo sabes Vale Venga Vale Voy a ir con la espada O sea Últimamente Cada vez me siento más inseguro Con el Piñetero ancha De uno en uno Prefiero mil veces ya De la espada Vale Vente ¿Vienes o te vas a quedar ahí Tirándome esa mierda? Te vas a quedar ahí Tirándome esa mierda A ver si viene otro A ver si me ve alguno De estos dos Te lo dejo para el final A ver Tú Mírame Mírame amigo Ahí está Ahí viene Ahí viene Ya viene Perfecto Vale Aquí estoy aquí Venga amigo Vale ¿Qué nos da? Va Perfecto Nos queda solo Este es el que me preocupa Vale Voy a ir a ver si le pego a los dos Vale Me voy Me voy Me voy Me voy Y ahora que me siga Que me siga Desde la espadita Ahí lo está Perfecto Vale Y ahora solo me queda el del fuego Que le vamos a hacer tras tras En un momento A ver Pringao Uy Casi me da el tío Vale Ok No me deja nada Muchas gracias Pues nada Continuamos Uy Vale Esta es la dama Que vimos En el agua Aquel Lago lunar O algo así Vale Ok No podemos interactuar Con ella Está como llorando Por el hijo Que ha tenido Que Vale Ascensor Ascensor Ok Bueno Nos queda la parte aquella Queda la parte del frenet Si estoy avanzando Pero Vale Vale El bebito está aquí Mirarlo Que se escuche a los llantos Aquí al lado Vale El bebito está allí Aquí va a haber boss ¿Sabéis? Vamos a Hacer la parte esa del frenesí ¿Os parece? Y acabamos el episodio Contra el boss este O me pego con el boss Y luego hacemos lo del frenesí Venga Voy a pegarme con el boss Así soy yo Un intrépido O no Igual no hay boss Uff Mirad que desagradable Cuando pisas esto Bueno Vamos a Ay Maravill Vale Vale Si que hay boss Si que hay boss Y es esta dama negra Y Lo que me fastidia Es que no tengo Muchas balas de mercurio Pero potis Voy bien Bueno 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 Sacó la artillería Vale Vale Gracias señora Eh A ver Que puedo usar Vamos a usar esto Vale No le hemos quitado mucho No le hemos quitado Lo que yo Pensaba ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale Esta Quieta Loca No quita mucho Pero Si te pillan 4 o 5 de esas Ya si que hace mucho ¿No? Joder Cuando hace esta Sí Cuando hace este Si hace que se Voy a intentar Apartarme Ha desaparecido Ha desaparecido Vale Voy a coger el hacha Eh A ver Vamos a ser fieles A la tradición Y vamos a usar el hacha Vale No No Bueno Ahí le he dado Le he dado Y a mí Y a mí Vale No utiliza De mergo Se llama Un poquito control Pero ahí estamos Vale Vale De momento Lo veo Difícil Pero asequible No Hay ciertos golpes Que no pegan mucho Entonces No está en chance De poder acercarnos Vamos a meterle A uno de estos Venga Buah Este es el que me mata Este es el que me mata Ese golpe Terrible Bueno De momento No llevamos Un cuarto Llevamos justo Un cuarto De potis Y ella lleva Algo más De un cuarto De vida O sea que No vamos Todo mal Pero Ahí me desbloque No quiero ir antes Eso es Mil Vale Ahí le hemos pegado Ahí le ha dolido Ahí te ha dolido Dilo Ahí te ha dolido Cabrona Vale Me voy Voy a tomar a poti Vale Vale Ok Ok Ahí le damos Vale 500 Bueno No está mal Eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esta de puta ¿Qué hace? Me mató Me mató Hostia ¿Y esto? Puta vida 63.000 ecos Vale Vale Ya estamos aquí Estoy con un enfado Bastante considerable Conmigo mismo Porque Bueno Subí Y he pillado Vale En la subida ¿Por qué? Porque vine aquí Me puse a correr Como un condenado Y cuando llegas aquí Al no frenar Pues me he caído por aquí ¿Cómo lo veis? Pues eso ha pasado Así que cuando ven Esa otra vez El ascensor está abajo Entonces entras directamente Y No hay este problema Entonces es subir las escaleras Y no ve No vi La luz amarilla Porque ya entré así corriendo Y cuando ves la luz amarilla Ya me caí Bueno Una vaina 60.000 ecos tirados A la basura Así que nada Vamos a apretarnos Al bicho este Y bueno Lo que os decía No sé si os lo dije ya O lo estaba diciendo Cuando me caí ahí Voy a usar el hueso este Que te Haces humo Y no te puede pegar Mientras estás moviéndote Así que nada Estoy muy mosqueado Así que nada Vamos a pegarnos Con la nodriza Esta O como se llame Nodriza Que es una nave Nodriza Coño Vale 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 mis cojones Vamos a meterle esto No sé si se le Puede hacer algún Listeral fácil No lo sé Ahí intenté darle Por la espalda Pero vale ¿Por qué no? Vamos a este Ahí Te hemos dado 500 y algo Vale Bueno Debería probar Con esto así mejor Yo creo que sí Vale Cuidado ¿Ya? El otro No sé lo que tarda esto Pero ¿Tengo que golpearle Para que esto pase O cómo va? Puede que sí Vamos a ir a darle Vale Me voy Me voy Que antes le Tenía que haber pegado Más para que saliese Esto ¿No? O no lo había pegado Apenas Vale Tengo que pegarle Esto no va por tiempo Vale 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 Pues hostia Genial ahora Vale Basta que lo diga Ok Ahí está Me voy Me voy Vale Os voy a poner ya El este Y seguimos Con el ritual Creo que esta arma Va a ser la ideal En esta posición Me lo quiero Porque No voy a cargar tanto Voy a Hacer solo así Que algo le damos Y Vamos poco a poco Quitándole algo De vida Si se pone negro Otra vez Usamos la No hay que transportarnos Eso Está muy guay La verdad Bueno voy a pegarle De otra manera Porque tardo mucho En En hacer el golpe Aquí no Aquí le doy Toma Mil y pico Vale Genial Genial Si no es tan complicada La verdad Lo que pasa es que La primera vez Que te enfrentas a ella No la conoces Vale 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 Ahí Ahí Disculpa mía Vamos a Ayudarnos Venga va No Otra vez No Ahí No le dejamos Transformarse Yo creo 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 Ahí 400 Bueno Poco a poco Poco a poco Tenemos Aún un montón De De potis Con lo cual No hay que preocuparse En exceso Vale Vale Venga Vamos Ese 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 no lo esquivo nunca Venga Vamos a movernos Más Vale Ahí Pero 400 Bueno Vamos a ver Si le cogemos Con uno grande Sería lo suyo Ah tío Se lo había esquivado Vale Vale Vamos Venga aquí Definita Este sería lo suyo Ahí está Mil y pico Perfecto No tío Ese no lo esquivo nunca Pero bueno No vamos mal De potis Que es Lo importante Ahí está 400 y algo Vale 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 Esquivado Esquivado Y esquivado No Es el último no 400 y algo Está bien Tampoco me hizo mucho daño A ver amiga ¿Cómo vas? Vale Bueno Bueno me quedan poquitas Esta No Fíjamela Vale Si lo que desapareció Vamos a poner ya el bueno ¿Y si la quemo? Vamos a usar esto Vale Salvao Vamos a intentar quemarme Bueno 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 la que me ha dado Venga va Vamos a quemarla A ver si le hace efecto El fuego 600 y pico Si 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 Estoy mejor Ay Casi Ay no Le di Le di Mil y pico El fuego parece que le hace como más daño ¿Dónde está? ¿Dónde está? La deterra Vale Ya la tengo Lo que haré Venga Antes de que se me acabe el fuego Del todo Porfa Venga Ahí Venga Un escape más Ahí Fuego Venga No tiene que poderme el ansia ¿Eh? Ahí está Vale No le queda nada Tío Pues nada Le pegamos No 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 Me pega Me pega Vamos a asegurar Vamos a gastar esto Que balitas de esas tenemos Vamos Para aburrir Ahí está Puta vida Tío Los 60.000 ecos Si no es tan difícil Me cago en la leche ¡Ah! Que rabia Es bastante más difícil El anterior Vale ¿Y ahora qué pasa? Hostia Como se me haya bugueado Me voy a cagar en todo Ok Pesadilla ejecutada Hostia Tercio de cordón umbilical Pues ya tenemos Cuatro Y mira Me da 72.000 ecos Más los 60.000 Tendría ahí ¡Buah! Que pena Vale Tenemos cuatro Tercios Con esto Vale Vale Pues encendemos lámpara ¿Y qué hago? ¿Me tomo los cuatro tercios? ¿Cómo puede haber cuatro tercios? Serán tres tercios ¿No? Un tercio Habrá cuatro cuartos Y tres tercios No sé Bueno No lo sé Vale ¿Por dónde vine? Por ahí Vale Vale Ok Pues es que no quiero Quería hacer la parte esa de Del frenesí Vamos a hacerla Uy no 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 Esperad Pequeño corte Voy a dejar en estos ecos Porque es que ya perdí 60.000 Y no quiero perder más Así que nada Cortamos Voy al sueño Ah mirad No Vamos a verlo ya directo Porque voy a comprarme la katana Estaba pensando A ver en qué usaba Para Eh Para subir nivel Pero no Vamos a comprarnos la katana esa Que ya que la tenemos Hostia Eh A ver Señorita ¿Qué ha pasado aquí? Querido cazador Lo has logrado Pronto amanecerá Esta noche Y este sueño Terminarán German te espera Al pie del gran árbol Adiós Querido cazador Encuentra tu valía En el mundo de la vigilia Vale German me espera En el gran árbol Vale Aquí hay un árbol grande Pero no es por aquí Seguro Aquí es donde podemos Cambiarle las cositas A los bichejos Voy a ver si tengo alguna más No Son los dos que tengo Pues No sé No sé A qué se refiere la chica esta Pero bueno Vamos a entrar Bueno voy a comprar el arma Antes de nada Vamos a ver si Nos deja Seguir reparando Y haciendo las cosas Porque Ya sabéis Que cuando se avanza Sin hacer cositas anteriores Igual nos quedamos Sin poder hacer otras cosas Vale Está por aquí Aquí está 50.000 ecos Toma por culo Y ahora la ponemos Para verla A ver Donde está Aquí A ver Vale Aquí tenemos la katana A ver como es el golpe Vale Es muy correcto ¿Y en qué se transforma? ¡Buah! Bueno, 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 bueno Lo pierdo vida, ¿no? Vale Cuando lo hago así Cada Cada Voy perdiendo vida A ver si que supone Que hará mucho más daño Vale, vale, vale Cuidado Cuidado con el fuego Ahí Espero que no se me va Todo lo que tengo almacenado Macho Vale Vamos a ir aquí Me gusta esta katana Reparar armas Hecho Y hecho Fortalecer arma Vale Lo primero Las taguitas Vamos a poner a nivel 9 Tenemos Para darle Y veis Ya necesito roca de sangre Para mejorar esta Y esta Y vamos a ver la katana Sí 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 Y este ya necesita bloques Tres Sí Están siete Vale, necesito dos bloques Para mejorarlo ya a ocho Mira todo lo que teníamos Allá almacenado Vale, perfecto Y entonces Si yo voy aquí La katana también Podré meterle piedritas Y cosas Eh, a ver 50 Y tal 5 Esta que con sangre 70 Esta de momento Uy, ahí, a ver Esta Uy, esta Esta Buah, si tenemos piedras de estas Mogollón Vale, a ver Segunda 80 Ta, 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 ta Uy, ahí siento Vale, a ver si hay alguna mejor Uy, ahí Perfecto Y esta Perfecto Si veis un poquito Esto lo hago yo De vez en cuando Y no os lo suelo poner Es más No sé si os lo he puesto alguna vez Como voy subiendo el Mejorando las armas Pero bueno Así es como lo hago Voy viendo Hasta que todas tengan Un ataque del copón Vale, pues Así se queda Y ahora tenemos Con Es que mira Hace como Como dos ataques ¿No? Tiene con ataque físico Y ataque con sangre O sea Solamente esta Pegue de Cuidado Y mirad Tiene un montón de letras Ahí Bueno Eh, vale La voy a llevar puesta En vez del hacha Y la usamos Y la probamos un poquito Porque Yo creo que esta va a pegar bien Y pegará igual que la espada Más o menos Y luego tiene lo de la sangre Que eso no me acaba de convencer Porque pierdo muchos Echos Y mira No me deja Vale Y no me deja usar La No me deja usar El La concha fantasma En esta arma Sin embargo Si le doy a la Espada Si Vale Si le doy a la espada Nuestra Si Y la katana No Porque va como Con sangre Vale Pues nada Volvemos a A la zona esta Donde estábamos Y hacemos la parte esa De De Del frenesí ¿No? Si Ahora veréis Por qué voy a la base Bueno Eh Tengo que meter El sedante Y Ponerme ropa de frenesí ¿No? Esta ropa que llevo Está muy guay Creo que es la mejor Que tengo Con diferencia El casco no ¿No? Pero el casco Si que le queda mejor Y Vale Llamamos aquí Espero no caerme Pero bueno 18.000 ecos Que podía haberlos gastado En potis o en algo Porque seguramente Los pierda ahora Porque lo del frenesí Es seguramente Lo que menos me gusta De todo el juego Lo que menos me gusta Vale Vale Ok Espero que al final Esto no quede muy largo Y creo que vamos Acabar el juego Con el siguiente episodio Por lo que decía La muñeca Ya la noche se acaba Tenemos que hablar con Herman Y antes de hablar con Herman Me tomo los cordones Y me quedaría pegarme Con Con el propio Herman Creo No sé Eso depende de las decisiones Que tomes Y con El monstruo El boss extra Este que hay Secreto O algo así A ver Como va la vaina Lo veremos Pero eso ya será En el siguiente episodio Que quizás sea el último O no No lo sabemos Pero bueno No me he enterado mucho De la historia Bueno Más o menos Pero Lo que pasa es que sea Una historia No sé No sé Luego cuando acabe el juego Os diré mis conclusiones Cago en la leche Os diré más o menos Mis conclusiones No voy ahora a decir Nada Por las que no tienen Mucha lógica Todo lo que va por mi cabeza Así que Cuando acabe el juego Os daré mi Conclusión Vale Saltamos Creo que es por aquí Por lo que vi Por aquí Vamos a lo del frenesí Vale Efectivamente Por ahí va Vale Vamos a abrir esto Registrar cofre Órgano afectado Esto es para los altares Y vamos a poner Ropita de frenesí A ver Frenesí 19 19 ¿Quién da más? 40 Bueno Bueno Más de 40 No va a haber El pajarraco Va a tope Con el frenesí Vale 41 48 48 49 Había ahí ¿Quién da más? Uy 60 Leí Sí, sí 60 Y se acabó ¿No? Sí Vale Pues ya veis Con el frenesí Hay que hacer esto Porque Si no Nos destroza Vale 28 Va a ser el rollo Sí Y aquí 30 Vale Pero de momento Va a ser ese Exacto Bueno Pues esta es la ropa Que hay que llevar Para el frenesí Y poner los sedantes Os tengo por ahí Sí Ahí están Tengo 10 Y creo que tengo más guardados O sea que no De sedantes No va a haber problema Y bueno Y de potis Tal Y voy a usar esta katana Así con nuevos A ver un poquito El alcance Vale Esta Hace como Diagonal Y esta es Como la espada nuestra Y luego tiene el ataque Ya con sangre Que ese me da más respeto Y más con el frenesí Es que el frenesí Te quita toda O sea Me va a quitar Un montón de vida Lo vais a ver Porque al frenesí Me comeré El tema Estará aquí tapados Hasta que Joder La música Muere 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 No Pillo Pillo Sedante 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 Pillo Ya pillé Ya pillé Y ahí está Mando al sedante Tío Bueno Vale Eh Lo de usar la espadita Así de primeras Sabía que iba a pillar Es que esto del frenesí Es la leche Quiero matarlo cuanto antes Para que no me dé Lo del frenesí El frenesí Me va a quitar por lo menos Tres cuartos o más De la vida Entonces hay que estar Nada Subo Y eso que llevo la armadura A tope Para hacer el sí Pero nada Llamo aquí Subo Y ya Seguimos desde ahí Justo donde estaba Bueno Ya estamos de vuelta Vamos a Ver donde están mis ecos La musiquilla esta Que asquito ¿No? Vamos a ver Donde están mis ecos Los debe tener el tío ¿Sabes? Si pudiera irle por la espada Voy a usar la espada mía Voy a probar lo del frenesí A ver Vale, vale No Qué desastre soy Joder Qué desastre Voy a perder los 60.000 ecos Fíjalo tío No Y me coge Voy a pillar Y yo Pido los 60.000 ecos Que soy tonto Me voy Me voy No Si lo tomé Tío Si lo tomé Por favor Odio lo del frenesí Tío Es lo que más odio Y este tío No sé por qué no muere Cuanto Puh Qué rabia Tío Odio esta parte Odio lo del frenesí Estoy por dejarlo aquí Lo hacemos para el próximo episodio Porque me está poniendo malísimo Bueno 60.000 ecos Que he perdido 3 sedantes Estoy pensando Si acaba Vamos a hacerlo para el próximo Vamos a hacerlo para el próximo Por si igual solo tenemos que Hacerlo del germán Este y tal Y se va a quedar muy corto el último Así que No lo sé Me da una rabia El frenesí Porque Me desconcentro un montón A la hora de pegarme con los tíos Estoy más pensando en el frenesí Que en Esquivar o en pegar O en lo que sea Bueno Espero que os haya gustado el episodio Hoy nos hemos pegado Con dos bosses Bastante No, con dos no Con uno, ¿no? Con dos fue en el anterior Sí Hoy nos hemos pegado con bosses En el anterior con dos O sea Hemos hecho Bastante Y Nada Espero que os haya gustado Eh Imagino que en el último O sea que el siguiente capítulo Sea el último Pero no va a ser el último realmente Porque como tengo el DLC Seguramente nos hagamos también El El de los antiguos cazadores Y veamos como es Pero bueno Eso ya Lo veremos Cuando acabe El último capítulo Y vea como funciona Porque Sé que el juego lo trae Pero no sé Cómo activarlo O sea Tengo que verlo también Para que Se meta al DLC O para Ya Pero bueno Nada Espero que os haya gustado Si ha sido así Dale un like Y ya nos vemos En el próximo gameplay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!